Tommy Hilfiger, Calvin Klein Cori Armani, Philippe Klein, Roberto Averino, Vittorio Lucchino, tú vas del Chino, yo de Moschino Purple Label, Belmain, B-Square, Armani Exchange Voy de Prada, tú del Zara, yo de Escada, Valenciaga Haciendo money, con los Dolce y Gabbana Tu ropa mala, la mía cara Yo tengo suerte, viste de muerte Yo tengo Hermes, tú tienes herpes Burberry, siempre trendy Hoy voy de Fendi, J Benji Brad Florent, Saint Laurent Like Boge, paso y dicen ole No tengo lache, visto Versace Siempre elegante, de Heli Hansa Milio Pucci, Massimo Dutti Tú eres un pussy, vamos de Gucci Que es marciano, lo F Marcas de lujo, Chanel Somos pobres, vistiendo bien Alta costura, del Outlet Michael Kors Dior Pedro del Hierro Lacoste Marc Jacobs Hugo Boss Ferragamo Louis Vuitton Voy con Clash Polan Shark Valentino Helmut Lang Viviendo como un rico Sin cash Estuve en Milán En el palacio de Ralph Fashion 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 Suf Fashion 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 Suf Estuve en Milán En el palacio de Ralph Fashion 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 Suf Fashion 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 Suf Estuve en Milán En el palacio de Ralph En el palacio de Ralph Número Fashion places Estuve en Milán Un Estuve en Milán